Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. El año político 2019 comenzó este 10 de enero, en el 41 aniversario del asesinato de mi padre Pedro Joaquín Chamorro con la renuncia del magistrado Rafael Solís a la Corte Suprema de Justicia y al Frente Sandinista. Una renuncia basada en una denuncia política que representa la principal ruptura que se ha producido hasta hoy en el seno de la dictadura Ortega Murillo y, por lo tanto, está abriendo una fractura en la cúpula del poder. Desde las entrañas del círculo más cercano del poder, Rafael Solís ha confirmado lo que todo el mundo ya sabía, que la protesta cívica no fue un golpe de Estado, que el régimen de Ortega derivó en una dictadura monárquica, que desplegó la fuerza de forma indiscriminada, provocando una matanza, que en Nicaragua no hay normalidad, sino un régimen de terror, que ha conculcado todas las libertades y derechos civiles, que la justicia se maneja desde las oficinas del Carmen y que más de 500 presos políticos están detenidos y serán condenados sin pruebas y sin haber cometido ningún delito. Y lo más preocupante de todo, el ex magistrado Solís, quien durante años ha sido un operador político de la presidencia y del FSLN, advierte que Ortega y Murillo no tienen ninguna voluntad de dialogar y facilitar una salida política con elecciones anticipadas, sino que, por el contrario, están empujando al país hacia una guerra civil. La denuncia política de Solís, formulada desde adentro del régimen de Ortega, está estableciendo una línea divisoria entre los funcionarios públicos, civiles y militares que están a favor del cese de la represión y los que con su silencio o con su acción pueden convertirse en cómplices o coautores de los crímenes de la dictadura. Y esta es también una línea divisoria que cruza a todo el Frente Sandinista y emplaza a los sandinistas históricos que enfrentan el dilema de convertirse en parte de un cambio político pacífico o hundirse con la familia Ortega-Murillo y un grupo de fanáticos en el despeñadero de una guerra civil como ocurrió con el Partido Liberal Nacionalista con Somoza en 1979. Es la línea divisoria que todos los nicaragüenses, incluyendo especialmente a los sandinistas, a los funcionarios públicos y los oficiales del Ejército de Nicaragua, deben trazar en su conciencia para contribuir a un cambio pacífico que requiere tomar riesgos para llegar a un diálogo con o sin Ortega que nos permita ir a elecciones libres.